Esa canción que llamo por nombre, se llama Manos de Tijera Ahí está pa' que la bailes hoy, pa' que la bailes mi chamaca Lone Y es el grupo que representa a la música de Nueva York Bailamos Se llama Manos de Tijera Esta canción para aquellos que no somos perfectos Pero amamos con el corazón Que venga el sentimiento Dice, de pieza cabeza, somos sonilenos Por naturaleza Dice, venga para El famoso Beto Jodínez Charlie Ruiz Caterine Elizabeth La famosa Diana Congratino La tormenta Zodinera Mi chamaco Beto Ese es el éxito Sí Martín Blanco y Rojo Los colores de bandera Dice la banda de Tonte Camila Puebla Tucho China Alex Javi Jorge Jordi Chepo Oscar Diego Los colores de bandano Los colores de bandano Apoñada con bandas Gracias Desde Puebla, México Bienvenido Soy Catero 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 Déjame por no decirte Que no soy perfecto Toda banda La maldita Cuatro, cuatro, cuatro Procimario Mi chamaco Chino Lo trajo Del trabajo al desmadre Oye, Comana Mándame un saludo Con la voz Perdona, Mara La doble R Presente soy Reyes Y Reina de ese amor Chobi Yibi Chino Dani Peluso Son Tricer Freddy Mago Ese roperón Moradita Venga, pañá, Chilo La flaquita Ponce Letty, la chiquita Michi Gómez La maldita Doble R Estrella Echale mi don Echale mi don Echale mi don Echale mi don Hoy, mañana Siempre Un palo De Conza De Conza De Conza De todo Nueva York Venimos sonando De Condado De Condado Con Procesador Beto Godínez Charlie Ruiz La Tormenta Subirina Siempre Cumbales Gracias Bienvenidos La sobrina Estefi De Pante Deliana De Americana Puras pinches Cumbaleras Agüe Y cuando ¿Sabes? Sara Meijana La flaquita Annie Lorena Y Rosy Cortés Cumbalas Para allá Cumbalas Buscando mi manera Echale mi aliso Porque siempre fui Y Dianita TV Para Raúl Belgar La publicidad Que si es publicidad La vieja escuela Echaste menos De solo poquito Quiero saber Si te duele Lo mismo Que a mí Que a mí Esas manos De tijera Para aquellos Que no somos Perfectos Pero amamos Con el corazón Marcos En vivo Seguro se cargó Un día Yo te conozco Eso para mi chamaca Lupe Y el niño Con esas ganas Esa de Échale mi look Échale mi look Échale mi look Y el niño Para DJ Cabrena DJ Sainz Todos mis carnales Mi compadre Siboney Desde Tlisco, Puebla Solido Solido Fanchoso Hoy en casa Bienvenido carnal Solido Fanchoso No es secreto Sí Presente soy Dóname por no mostrarte Todos mis taltés Te venimos a apoyar Mete Colines Charlie Ruiz La famosa Diana Marcos en vivo El Isabela Torbenzanera Mete Colines Alex Cielo Con el sueño perrón Puro Pinch Compañero Con el sueño 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 Con el sueño